Le va a pegar Ewa Rodríguez, ahí le va a pegar el número 6, de pierna derecha, va a mandar la pelota al área, viene el centro que viene al área, con golpe de cabeza, viene sacando Mechenko, de izquierda brilla en Rodríguez, largo pelotazo buscando el altune, viene Ewa Rodríguez, ahí va con todo Ewa Rodríguez marcando, izquierda con la pelota número 6, saca desde el fondo, largo pelotazo buscando la mitad del campo para Caballan Polero, viene marcando Larzabal, viene con golpe de cabeza para Rodríguez, Rodríguez otra vez juega con el jugador, ahí va, Rodríguez puede estar en el segundo estado. Gol de libertad, era una jugada bárbara, era una carrera formidable de número 8, Antonio Rodríguez los dejó parados como los postes a los últimos jugadores de fraternidad, le salió cabia, se la jugó por arriba y llegando prácticamente al arco con golpe de cabeza para mandarla al corazón del arco a los 13 minutos del segundo tiempo, apareció Antonio Rodríguez en una carrera bárbara, que era una notable sprint de número 8, que reitero lo dejó parado en la última zona de fraternidad, lo corrían de atrás como locos, no podían llegar y no llegaron, si aparece el 8, van a poner el segundo, libertad 2, fraternidad 1, en la finalísima del torneo competencia. Una gran habilitación primero, Diego, de Cristian Patiño, la verdad que se la puso adelante de la narice a Anthony, que después hizo todo bien. En lo que hablamos de cabia, me parece que no está bien, no reaccionó bien, igualmente una luz era Anthony, sobre la raya metió la cabeza para convertir el segundo gol. Bueno, comienza otro partido, vamos a ver, por ahora están calmados, esperemos que sigan así por el bien del fútbol. Va a tomar esta reposición con la tiro libre, perdón, que le va a pegar a olvidarse, a ver qué pasa con esta, va al número 6 de pierna izquierda, vamos a la pelota del corazón del área, va a tener tendencia a cerrarse sobre el arco del cielo Martínez, en un gran partido, a pesar de las expulsiones, un gran partido, como hemos visto hasta el momento, en esta finalísima, no hay ni cerca a la que vimos primero, en José Enrique Rodó. Ahí va a tomar, te va a dar la orden a ir, va a fraternidad con el juego aéreo, viene el primer palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de cara! ¡Gol! 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 Para el conjunto de fraternidad, para mí fue entre Figueredo y Vidarte, porque Vidarte hizo el tiro libre, Figueredo, fue el cabezazo, no sé si le rozó, pero fue la intención del número 15, no la pudo contener Luciano Martínez, y pone el tercero, a los dos minutos de haber comenzado el área de Lisandro, apareció entonces Vidarte, el autor del gol, un tiro libre bárbaro, sobre el parante izquierdo del golero Luciano Martínez, que no pudo hacer nada, y puso el tercero, fraternidad 3, libertad 2. Fue dibujarte el gol para mí, lo confunde Figueredo a Luciano Martínez, que cuando quiere reaccionar prácticamente la pelota estaba adentro. Un tiro libre muy bien tirado al primer palo, lo confunde, ya te digo, no puede hacer nada Martínez, y bueno, y se pone a ganancia el decano, otro partido que comienza. Este jugador tiene puesta la camiseta, la camiseta de Zapolio, el guardián de la limpieza de tu casa, y tu ropa reduciente, poco por unas pocas monedas, distribuye el historiano de Río Negro, Horacio Fernández para ventando distribuciones, que vino al 099-531-730. Se va la pelota afuera, va a tomar reposición con la mano, el conjunto de libertad, la viene buscando Sting Luger, en su campo, largo pelotazo que la mete al área, va el jugador Rodríguez, despeja Sebastián Luzardo, la viene buscando fraternidad, la busca con todo Valera, la recupera ahora en Aguapá, lucha en Aguapá, se queda con ella, la pelota viene, marca con todo Patiño, marca Patiño entonces, va a ver tarjeta amarilla, iba marcando Patiño, manda la pelota afuera, es para tarjeta, es para tarjeta, ya tiene tarjeta Patiño, se tiene que ir escuchado. Le perdonó la vida, le perdonó la vida, acá sí que te fue solo Patiño, se dio cuenta que no lo echaba Aguilar y bueno, y volvió al tranco para la cancha. La verdad que acá sí, tuvo muy mal el árbitro. Acá se equivoca el árbitro del partido, hay falta de atrás, sin pelota, es tarjeta amarilla para Patiño, se debe ir expulsado el árbitro, en esta se equivoca, se equivoca el árbitro entonces, hay tiro libre, lo perdona, empieza a caminar por el filo de la cornicilla, Patiño en la próxima, la verdad, se va para afuera, manda el centro que viene al área, despeja con golpe de cabeza, la viene recuperando ahora Sena, hay ahora tiro libre, tiro libre, a favor del conjunto de fraternidad, piden tarjeta por todas partes, la verdad que son jugadas también, comprometedoras, Alejandro, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora se empieza a reclamar todo, ¿no? Uno que quiere empatar, el otro que quiere que pase el tiempo, se reclama todo, se está entrando en la fase final ya del partido, hay mucho nerviosismo, nos ha regalado una excelente final, muy digno, atadora de los equipos, en este caso que Libertad va perdiendo, pero ha hecho un muy buen partido, un muy buen partido, la verdad que nada que ver a la final de ACGP y otras. Autoservicio HD, Temera Negraña, prensa escuela contra el 4, como es que los artículos de limpieza congelados y todo lo que necesiten para el consumo de tu hogar, Autoservicio HD, con la atención de Hugo y Débora. Transporte GIMAT de Guillermo y Matías, viajes a todo el país, además contamos con servicio de barométrica desde Palmitas, o sea, toda la línea, 098-928-752, trabajos en campaña. Hay tiro libre entonces, que le va a pegar, revivarte, a ver qué pasa con este tiro libre que va a ir sobre el corazón del arco, ahí está atento, Luciano Martínez está acomodando la barrera, le pega bien el zurdo, también le pega bien el derecho, pero me parece que revivarte, va a revivarte, le pega el arco, pelota que sale mordida, atento para quedarte con la pelota Martínez, que se sale rápido y juega con Robert Guad, ahí viene buscando Ewa Rodríguez, la despeja fuera, la tira con todo, Super Mario, la manda afuera, hay reposición con la mano que va a tomar libertad, que por ahora pierde el campeonato en tres minutos del segundo tiempo del arco. Ahí va recuperando el jugador Brian La Paz, viene para Stinglub, la tiene Stinglub, viene para Ewa Rodríguez, ahí va Ewa Rodríguez, le va a pegar un pelotón largo, buscándolo al otro Rodríguez, pero es Antonio Rodríguez, viene Sebastián Luzardo, manda la pelota afuera, va a haber reposición con la mano que va a tomar Luciano Guad, juega la pelota en corto para Antonio Rodríguez, la tiene en la ofensiva, viene para Aguar, manda el centro que viene al área, despeja con golpes de cabeza, hay tiro de esquina, hay tiro de esquina, entonces, para el conjunto de libertad que busca ahora el gol del empate por todas partes, que por ahora no llega, bueno, rápido ahora, la pelota la tiene Antonio Rodríguez, quiere jugar con Patiño, viene para Patiño, la tiene número 11, la pisa, la aguanta Patiño, manda el centro que viene al área, pelota muy pasada, viene Sena, manda un cabezazo, la pelota al medio, queda ahí nomás, lo pudo recuperar, ahí nace la contra ahora, atento, Ewa Rodríguez para marcar, se queda con la pelota ahora, le recupera Nahuel, se va a ir afuera ahora, busca con todo el jugador, brilla la paz, se va la pelota afuera, va a haber reposición con la mano, que toma ahora el conjunto de libertad. Paradería y producción de Horacirio, existido pan para todo el barrio, todos los días, competidores en general, fuerzas y verduras, reparto domicilio, 4-5-3-7-2-6-1-0, Hernataria, Jasi, Colón, Palmitas. Ahí viene un pelotazo largo, le viene buscando Robert Ward, la busca, libertad ahora, viene con Stingluber, está jugado, libertad ahora, lo que salga, manda el centro, la pelota viene para Sena, la pisa, Sena la aguanta, va Sena, ahí vuelve para atrás, hay tiro libre sobre Stingluber, hubo falta sobre Stingluber ahora, el partido se vuelve dramático en los minutos finales. Sí, Diego, y se nota que cada vez más está sufriendo el partido, el golero cabia, ¿no? No está seguro, no sale bien, a veces renguea un poco, me parece que está sintiendo el partido también él. Hay tiro libre, entonces, que le va a pegar Patidio, expectativa, el hincha de Cano cruza los dedos, el hincha tricolor quiere llenarse la garganta de gol, el partido está dramático, 5 minutos quedan, 10 minutos para que termine el partido, para que termine la 10, por este resultado, fraternidades, el campeón del torneo de la Liga del Centro, usted lo está viviendo por el pasado a la zona de los perros del mundo, final atrapante, el trisante, en el parque Darío Miranda, mil personas que están ubicadas en el escenario, le va a pegar Patiño, le pegó al arco, muy alto y arriba, muy alto y arriba, ahí entonces ahora, salida del fondo que va a tomar el conjunto de fraternidad. Ploterdita, y polarizados, ploteos, calcomanías y todo tipo de cartelería, trabajamos en la hora, virigilio, letras, jolboríes y carteles luminosos, buscan ese en Instagram y Facebook, como Ploterditael. Martín Díazote, ¿qué novedades? En el sello baja. Aquí, el Ploterdita, que está sobre la línea del campo, con los suplentes parados, se ve que le va el del banco, el igual que está en todos los centros, en el banco, con los suplentes, esperando, pero ¿qué pasa en este final de la larga de la tienda finalista? con este resultado, con este, con este resultado, Martín, tiene el jugador de corta y corta. Déjenme, déjenme un ratito. Si de calidad se trata, pues es la herramienta Trooper, Rodolfo, Retería Boné, Barracal Botero, Rizzo, Pesocampo, Barracal Rizzo, Salmita, Servicio, Don Juan, Trooper, es mucha herramienta. Ahí viene el pelota, la pelota viene para Bartochi, Pesca, Dominicado, número 15, la van a tocar al medio, se quedó mirando Bartochi, se quedó mirando Bartochi, ahí ahora entonces, hay falta sobre Cavia, va a ver tiro libre, que va a tomar el conjunto de fraternidad del fondo, en siete minutos, diciendo para Dios, que es el jugador del partido. Bueno, para mí, en la TV, sí era una cosa, en el partido fue Patiños, en el largue, el lateral de fraternidad. Para mí, el jugador del partido es que Champatiños. Señor productor, como todos los años, Copa Gran está presente y lo acompaña con las distintas alternativas en alimentos balanceados. Somos Copa Gran, de productores para productores. Yo, en mi caso, hasta el momento, por el gol, por la importancia, por el título, es cuidarte, me parece, el hombre que, por ahora, va comandando, ¿no? Seguramente Martín también va a tener decisión, pero bueno, Lisandro va con Patiños, yo voy por olvidarte, estando el resultado de esta manera, seguramente, con otro gol, puede aparecer, obviamente, alguna otra figura que, obviamente, desmible y le dé el título. Bueno, falta muchísimos minutos, van siete minutos de la largue. Martín Díaz Sosten, ¿vos tenés algún nombre para el jugador del partido? Bueno, en cierta forma, comparto con Lisandro, creo que durante el partido, el jugador del partido, va a decir Champatini, pero con el gol que define la final, como ven hasta el momento, creo que el jugador del partido se lo está deseando, le va a olvidarse. Correcto, entonces, ahí le va a pegar al esférico, fraternidad, rebota la pelota en Bartocchi, la viene buscando ahora, Omechenko, se va a ir afuera, no, la cubre Omechenko, la quiere sacar como puede, la saca Omechenko ahora, la pelota la viene buscando, Varela, con golpes de cabeza, busca al como sea, y al como pueda, libertad, la viene buscando con todo, la pelota la viene buscando, Rodríguez, le queda otra vez, Omechenko, largo pelotazo, buscándole ahora, con golpes de cabeza, la viene buscando, Eduardo Rodríguez, le queda Paola, para Matías, a ver qué hace con esto, va a la Paz, la toca en el medio, le queda y no va, viene para el jugador, brillan, era Brian, lo que es roe increíble, lo que es roe increíble, la viene buscando, hay mano, hay mano del jugador, Brian La Paz, hay tiro libre, lo tuvo todo, el 16, quizás no lo pudo definir. Sí, sí, bueno, era partido, bueno, fíjate cómo está parado la libertad ahora, viejo, está jugando con uno de la tocha que es casi de nueve ahora, ¿no? Se ha ido todo arriba, bueno, buscando ya, porque se le va el partido. Toro Barber, un salón pensado para cuidar la estética del hombre, atendemos de manera personalizada, mirando las últimas elecciones en cuanto por el Moro Rossi, como también cortes clásicos, en robo, Toro Barber. Casi diez minutos, casi diez minutos de alargue, van a quedar cinco, para que termine por ahora, Fraternidades, está logrando el campeonato de competencia del fútbol de la Liga del Centro, el equipo de Cano que viene de ganar también el departamental de Soria del Interior, y van a pegar las pelotas del Rafa Figueredo, van a andar las pelotas al área Figueredo con el pre-cabeza de Juan Rodríguez, la viene buscando Senna, la viene buscando ahora, la recupera, el jugador Matías Lapá, hay falta, hay falta sobre Senna, hay tiro libre, que va a tomar el conjunto tricolor. Marisa, no te corre, creo, que va a tomar Robert War, vamos a dar la pelota a campo, de fraternidad, largos pelotazos, vienen buscando la Senna, a la marca, viene el galgo, lo recupera Martínez, viene buscando Senna, se viene recuperando ahora, Robert War se queda con él, manda al centro, que viene al área, la pelota se va a ir afuera, se va a ir afuera, estamos en 10 con 30, de esta segunda parte, de la marca, que por ahora, fraternidad se queda, con la copa del torneo competencia. Si quieres ser distribuido, perlón, y contar con la mejor calidad uruguaya hecha pintura, comunicate al 098-167-618. Ahora, palmitas tu lugar de encuentro está en Barbariana, extubar el gaucho, con la atención de Mariana Villegas. Distribuido en Puerto Velo, llega tu comercio con productos de varias marcas, contamos como trabajador exclusivo para recibir a Gallo, económicos, comercio y empresas. Suárez 80, casi la rambla, 4, 5, 3, 3, 6, 6, 2, 20. Bueno, hay un juego leccionado de fraternidad, transcurre los minutos, libertad se desespera, igualmente, si se le puede poner un poquitito también de, a veces, yo sé que es muy difícil a esta altura de los minutos de cabeza, porque hay mucho espacio, es pensar un poquito, yo sé que, que a veces pedir mucho, ¿no? Para ambos cuadros, para allá, para acá, para donde vayan, ¿no? Pero sea como sea, si piensan un poquito, hay mucho espacio. Claro, los físicos ya no van. Ricardo, recién electricidad, automotriz, reparación de arraques, alternadores, instalación automotriz. Hacemos viaje a campaña, Ricardo, recién electricidad, 099, 503 y 541. Ahí viene buscando la pelota, el jugador Brian Lapa, se le iba a foder, increíble, se le iba a foder, increíble, lo tuvo fraternidad, para ahí quedarlo por completo. Va sacando libertad, que le queda la última, vamos a ver qué pasa con esto. Manda un pelotazo largo, Valera, a campo enemigo, viene Bertocchi, con golpe de cabeza, recupera ahora, era el jugador Martínez, viene para Nahuel, hay falta entonces, hay falta, hay falta, hay falta, hay falta, sobre Nahuel la paz, hay tío libre, el partido se consume, 12 minutos, 12 minutos, era largue, quedan 3 minutos para que termine el partido, y fraternidad, se está quedando con la copa. Municipio de Rodó, informa que todos los días martes, hace recolección de plásticos y cordones, en el horario de 7 a 14, Municipio de Rodó, Municipio para servir. Ahí le va a pegar la pelota, super Mario Mechenko, reitero, un final, el estrizante, donde fraternidad lo gana 3 a 2, con, la verdad, un gran trabajo también, en lo que van de los 90 minutos, sí, ha sentido mucho el partido de Anthony Rodríguez, también luchó tanto, que ahora está totalmente estenuado. Martina de Club Frasalidad, atendida por Paul Wigner, bueno, estrago, con la excelente atención, agencia de modernismo, detalle, en el juegue, gane y cobre a la instante. Ahí está, en la vuelta, gool y campeonato, gool y campeonato, gool y campeonato para fraternidad, gool y campeonato para fraternidad, se le escapó la pelota, Luciano Martínez, luchando, también con el delantero, la huella paz, que de espalda, hizo una volea, para mandarla al fondo del arco, y apareció el goleador, que tiene el conjunto de fraternidad, apareció la huella, a los 13 minutos de largue, para poner, el cuarto gana, fraternidad, cuatro, libertador, y con este resultado, que lo tiene, muy difícil, queda un minuto, queda un minuto, para que termine, el partido, fraternidad, ser el justo campeón, Luciano. Sí, sí, un gran regalo para sus 100 años, luchó, libertad, yo para mí, Diego, me pareció que era falta contra Luciano, pero está, a otra cosa, ya está casi la hora, no hubo mucha protesta, quizás yo la haya visto mal, la verdad que, en la larga fue superior, y a poquito lo fue llevando al partido, llevando el partido mucho, nerviosismo en algunos jugadores de libertad, pero ha hecho un digno partido, libertad, la verdad que, felicidades para todos, vamos a ver, va a salir campeón por tornear. Servicio Don Juan, lideresanó esta lúrgica, Torreía, cortes en CNC, plegados para el agro, tu solución está en Palmita, 099-309-945. Ahí viene buscando, la teleta en agua de la paz, se va a ir afuera, va a estar que el arco, estamos ya en el tiempo cumplido, sí señores, 15 minutos de la larga, 15 minutos de la larga, va a terminar, fraternidad, se va a quedar con la copa, el decano del fútbol, del río del centro, otra vez va a decir presente, va a terminar el partido, va a terminar el partido, va, fraternidad, 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 se queda con la copa, fraternidad, se queda con la copa, con la copa del torneo, competencia, luchó hasta donde pudo, libertad, pero fraternidad, se queda con la copa, fraternidad, se queda con la copa del torneo, de competencia, en una gran final, en una gran final, atrapante, electricizante, conmovedora, la verdad, dejaron hasta lo último, para llevarse, el cojo, ahí está entonces, ahí está entonces, los jugadores, del conjunto, de fraternidad, donde están, ahí obviamente hablando, ahí hay algunas conversaciones, algunas corridas, pero bueno, tiene que terminar de la mejor manera, muchachos. Un partidazo, un partidazo, una digna final, la verdad que, nos regalaron, un precioso, primero 90 minutos, bueno, y los 30 suplementarios, todos sabemos lo que pasa, que a veces, es muy difícil, que haya, juegos colectivos, que se piense mucho, acá fraternidad, lo fue llevando, con su oficio, con su experiencia, un digno, rival libertad, la verdad que, las carambuses a terminar, no hay problema, se puede ir tranquilo, libertad que tiene un futuro enorme, en algunos de sus jugadores, y el decano, bueno, es copero, es difícil, con jugadores, tanta experiencia, goleadores, felicitaciones a fraternidad, felicitaciones también a libertad, por el gran partido que hizo. La verdad, que en un gran final, en un gran partido, dejaron todo ese equipo, fraternidad, se queda con el torneo, reitero, competencia de fútbol de la Liga del Centro, el decano, que ganó departamental, que ganó de competencia, lo ha ganado todo, en este 2022, el conjunto, reitero, del fracho, del decano, va a levantar la copa, lo más alto, libertad, digno, rival, libertad, nada que discutirle, a los juveniles, que dejaron todo en el terreno, para luchar, para poderle prelear a la copa, a un equipo, que realmente, el nombre, tiene un poderío bárbaro, cada variante, era, eh, el decilante, Martín de Azot, que está por ahí. Bueno, está la, está la vaca de la Raja, mi licitación, bueno, sería el campeonato, una final difícil, no fue lo mismo que el fin, el semana pasado, pero bueno, lograron, obtener la copa número 14, para el equipo de Flotamira. Sí, la verdad que, sabíamos que, este, la semana pasada, era un partido diferente, teníamos que matar, matar, este, bueno, este ha sido otro partido, por suerte pudimos resolverlo, sobre el final, yo, bueno, somos, creo que estamos, ustedes, partidos difíciles, partidos muy, un trabajo, una final, más detallida, que se, se mete muchísimo, la verdad, es un partido. El Corolla, en el centenario del equipo de paternidad, se corró en la parte de campeonato. Sí, al principio del año, el 10 de enero, cuando arrancamos, uno de los objetivos, que nos planteamos con este, bueno, lo pudimos lograr, y la verdad, en el tiempo, jamás, festejamos, gracias, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, vamos a estar saludando a mi familia, y a mi familia, con apoyo a suerte. Vamos, regalo. Ahí, ahí estaba entonces, la palabra de Figueroa, a ver Martín, ¿qué tenés para mí? Bueno, estamos con el presidente de la Liga, Nicolás Asalpa, aquí para el Consuelo Soliano, también para la Sola Pupolivar. Felicitaciones, bueno, terminó el campeonato, las felicitaciones por este campeonato, que realmente fue espectacular, no damos suspensiones, de principio a fin, se arrancó y se terminó, así que bueno, las felicitaciones para la Liga, por este campeonato, que se acaba de terminar. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí fue un desafío, gracias también a mis compañeros neutrales, que están a ver conmigo, y una satisfacción de poder brindar este tipo de espectáculos, hoy tuvimos una concorrencia impresionante, lejos superaron a mil personas, se dieron casi mil entradas, la verdad que muy contentos, y bueno, un saludo profundo al Club Libertad, que es doloroso haber llegado a esta instancia, no por lo de la campeonata, y felicitar a la fraternidad por el campeonato, que se logra en sus 100 años, y bueno, vamos a hacer entrega del trofeo, y dar comunidades a este campeonato, que la verdad fue muy agradable, se arrancó y se terminó, lo más importante, un campeonato tranquilo, tranquilo, muy escaso, y ahí sale el hecho de violencia, la verdad que no tipo casi nada, y creo que estamos haciendo un esfuerzo terrible, para erradicar la violencia del fútbol, y estamos logrando ser el competido. Y también se vuelve a repetir, por este campeonato, que llevaron a cabo, y el agradecimiento de nuestro equipo, y muestro por siempre una mano, que nos brindaron tantos de neutrales, como la directiva de la Liga, para que nosotros, estén con las puertas abiertas, siempre arriba del centro, y muchas gracias a ustedes, por venir a cubrir, los espectáculos, son conmigo fundamental, y ya son de la casa. Gracias, gracias. Ahí estaba la palabra de Asanza, el presidente de la Liga, bueno, obviamente, palabras de locio, para el equipo deportivo, de la 1210 AM, también para, obviamente, el gran trabajo de la producción de la radio, para Antonio Rociope, bueno, para todos los que comandan también, difusoros oriano, la verdad que es un placer, una final más, un campeonato más, que se va en el torneo, competencias de fútbol de la Liga del Centro, y bueno, esperamos por alguna otra nota, Martín. Sí, el primer jugador del partido, se le va a quedar el grupo a Figueroa, que fuera el autor del tercer tanto, el gol se le va a dar la rata que veo que, en el tiempo, el tiempo debe mirarse. Correcto, correcto Martín, entonces, el autor del tercer gol, es el hombre decisivo, es el hombre que, con ese gol, se está, obviamente, colgando el equipo de fraternidad. Ahí están, todavía, los jugadores, en la mitad del campo, va a venir la entrega de la Copa, reitero, en una gran final, en una gran final, en el fútbol, de la Liga del Centro, donde muchísimo público vino, hoy a este escenario, en el parque de Avío Miranda, donde fue, realmente, un justo, ganador, el conjunto, de fraternidad, reitero, el decano, que, también, se llevó el departamental, bueno, lo ha ganado todo, en lo que va, desde el 2022, y bueno, hay que ver qué plaza también, después, en el torneo departamental, Martín, ¿está por ahí? Martín, a ver si me escuchás, ¿está por ahí? No lo tenemos, entonces Martín, está fraternidad, entregando, festejando, quedándose con la Copa, Copa que le arrebata, al conjunto, de Tabaré, que lo tenía, como, como también, como campeón, de las, pasadas, torneos, de la Liga del Centro, Martín, a ver si me escuchás, ¿está por ahí? Sí, Martín, te escucho. No, estamos acá, Daniela, le estamos llamando, Rafa, si queriendo, Rafa, que bueno, que ya le hicimos la neta, pero ya vamos a hacer entrega, al jugador del partido, ya que, estamos peleados, en la definición, con el jugador del partido, pero, hablando con la terna, te otorgaron a ti, el gol, el tercer gol, que fue el gol que definiste, así que bueno, te volvemos a felicitar, ya te tuvimos aquí, en los micrófonos, José Lesteriano, pero, te vas con un premio, el premio del jugador del partido. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, este premio de todos, de todos los compañeros, de los que nos apoyaron, tuvimos estimado un mes y medio, hoy volví, bueno, por suerte, con el triunfo del campeonato, vamos a llegar, Rafa, felicitaciones. Ahí está, entonces, la palabra, José Lesteriano, ahí está, el conjunto de fraternidad, dando la vuelta olímpica, festejando, la verdad, que hemos hecho, hemos hecho un gran trabajo, la verdad, Gabriela, le voy a dejar algo para vender, porque no me da más la garganta, Vasco Viejo Transportes en General, y Vasco Viejo Chuller, mecánica automotriz, atendida por el canal de Palmitas, reparamos tu vehículo, sea lindo, sea feo, sea viejo, sea novito, se va bien arregladito, Vasco Viejo Chuller, mecánica automotriz en Palmitas, 098775662, Freddy Bastereja, distribuidor con aproble, con variados productos, llega a tu comercio, pastas, verduras, congelados, y productos o tonelos, llámalo Coco, de Palmitas para toda la línea, toda la información deportiva, está en nuestra fanpage, buscada como solo fútbol y bar, Olipan, empezó por parte de las marinas más crocantes, están en Olipan, tortugas, pizzas y más, un emprendimiento familiar, con una fina selección de materias privas, para un producto de primera calidad, la herradura, es 22725, 45312, 088412, 099533, 186, con la atención de Wanderlei y Karina, con Transporte Zona Bery, llevamos en carga Brasil y Argentina, Transporte Zona Bery, con servicios nacionales e internacionales, comunicación, 092, 047911, la pasión futbolera, dice presente, en Claro Julio, y en el equipo deportivo, de Solo Futbol, de Nueva, y en el equipo deportivo, 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 por FN de Luz. Ahí está entonces, Super Mario Mechenko, también, saludando al equipo deportivo, para el gran trabajo, Martín. Bueno, como con, nada más, y nada menos, con el goleador del campeonato, de la liga del centro, Maxi Mediano, Eduardo Martínez, Maxi, felicitaciones, una nueva copa para tu vitrina. Muchas gracias, agradecer a todos, porque gracias a ellos, que dieron este pepeo, y bueno, seguir adelante, esto es lo más lindo de salir campeón, venir y visitar a toda la gente, para formar, y seguir haciendo mejor. Arrancaste el campeonato, nueve goles, encabezando la tabla de goleadores, junto con Daniel Tucurra, un gran goleador del equipo de Santa Catarina, convertiste hoy, llegaste a diez goles en la liga del centro, te coronaste como el goleador del campeonato, así que bueno, no te lo esperaba esto. Vamos, la verdad que no, muchas gracias, y bueno, agradecerle a, a yo siempre, y, a mis compañeros que siempre están, y, obvio, uno no se lo espera, pero viene trabajando semana a semana, metiendo el apurco en el trate, que siempre se dijo eso del 10 de enero, apostando a todo.